Descubre cuál es la carta que te traerá mayor suerte en el amor durante el fin de semana gracias a la energía del cosmos. Este fin de semana será el primero del año del cerdo de agua, por lo que la energía positiva se encuentra en su máximo punto para atraer la fortuna a cada uno de los signos del Zodíaco. En este punto la luna en Piscis ya habrá pasado para mejorar nuestras relaciones y la concentración del sol en acuario llegará con los últimos días de su duración a darnos mayor claridad. Cáncer, la sacerdotiza de acuerdo con el tarot, es posible que las personas a tu alrededor se beneficien de tus consejos esta semana, tu sabiduría es valiosa para las personas cercanas a ti y tu empatía reforzará aún más tus relaciones. Piscis, el juicio o un proyecto o relación en la que has estado trabajando tal vez pase por un momento difícil y necesitarás de toda tu paciencia y confianza en ti mismo para superarlo. Escorpión, el sol encontrarás la forma de cumplir con todas tus responsabilidades y aunque podrías encontrarte con dificultades aprenderás cosas nuevas la final y será reconocido. Géminis, la luna tendrás una revelación que podría impactarte, sin embargo podrás usarlo para tu beneficio si mantienes la calma, eres una persona muy inteligente y sabes qué hacer pero deberás ser paciente. Acuario, el hierofante aprenderás cosas nuevas durante esta semana, tal vez te sorprendas y cambies tu forma de ver el mundo, notarás un crecimiento de las personas allegadas a ti y esto te ayudará a sentirte más en calma. Libra, la rueda de la fortuna algo se aproxima y será bueno para ti, puede significar una oportunidad laboral o en el aspecto de las relaciones, deberás ser paciente y preparada. Tauro, templanza será momento de mejorar en aspectos que sabes que pueden ser tu debilidad, aprovecha para convertirlos en una de tus fortalezas y verás como todo se hace más sencillo a la larga. Virgo, el colgado el tarot predice que tal vez sientas que no estás listo para tomar una decisión grande pero los astros te ayudarán a sentirte más seguro y enfrentar tus problemas contemplanza. Capricornio, la rueda de la fortuna esta semana la fortuna está de tu lado, haz trabajado duro para conseguir algo y lo obtendrás, serás premiado por tu esfuerzo y disfrutarás de más tiempo libre. Aries, el ermitaño tendrás que tomar una decisión pronto, tal vez sea mejor que pienses bien las cosas antes de actuar, recuerda que es mejor seguir tu intuición en todo momento. Leo, el mago de acuerdo con el tarot podrás usar tus habilidades para conseguir lo que quieres, sabes cómo destacar del resto y esta semana eso será muy útil para ti. Sagitario, la emperatriz descubrirás que tu lado maternal está más presente que nunca, podrás cuidar de otros y te sentirás bien por eso, ayudarás a hacer de tu hogar un lugar más armonioso.